El Centro de Diagnóstico Ocular del Dr. José Francisco Rivera ofrece una atención personalizada y sobre todo una amplia gama de tratamientos oftalmológicos, con el equipo técnico más avanzado, con profesionales que cuidan de sus ojos con las máximas garantías. Contamos con la tecnología necesaria para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades oculares, para el cuidado absoluto de su visión. Disponemos de tecnología láser de última generación para la corrección de la miopía, hipermetropía y astigmatismo. Contamos con una unidad especializada en cirugías de catarata. Centro de Diagnóstico Ocular del Dr. José Francisco Rivera. Más cerca de usted. C Jiancia.